muy buenos días tardes o noches soy Darko-kun y bienvenidos a Darksire hoy estamos con un nuevo vídeo de realidad virtual con meta quest 3 y estamos ante star wars pinball vr está muy guapo la verdad he jugado media horita he probado tres de las mesas y dije nada tengo que traerlo al canal porque está muy guapo y merece mucho la pena bueno aquí tenemos la televisión que sería donde los ajustes y demás que si le damos aquí os aparecen el modo campaña que no jugado nada en modo campaña simplemente he probado mesas y hay algo aquí que me gusta mucho vale si le damos opciones y damos audio aquí omitir música licenciada esto para creadores de contenido la verdad muy bueno porque nos evitamos de copyright ya que si quitamos esta opción que viene quitada predeterminadamente pero la he pulsado aparece banda sonora de star wars que está muy bonita muy guapa para jugar pero para grabar vídeos no eso totalmente malo así que nada he bajado bastante los parámetros del audio para que me escuchéis mejor porque si no la verdad que se eclipsa todos los sonidos con mi voz y bueno aquí los controles para que veáis los controles que que tiene el juego aquí importantísimo en empujar por control de movimiento empujar la mesa hay que desactivarlo porque si no en cuanto haces un movimiento así brusco con las manos movéis la mesa y os puede dar fallo que es si lo que es más realista pues lo activáis pero yo lo desactivé bien activado de manera predeterminada así que tener cuidado con eso el tema de la liberación del mando importante porque os da más sensación y todo esto lo he dejado como estaba el tema de idioma podéis cambiarlo en varios idiomas el tema de el vídeo pues no lo he tocado la resolución de pantalla pues la edad la normal aunque alto el uso de esta función puede causar algunos problemas de rendimiento en oculus pues una mira le vamos a dar alto porque estamos jugando con quest 3 entonces pues lo vamos a activar porque esta es también así si si juegues con quest 2 o quest 3 activar esto pues son pues uno pues no obviamente lo más bajo posible mejor y nada esta es la de la bola activa todo bien mostrar poderes de la fuerza siempre puntuación principal vale está muy bien así yo lo veo igual vale vosotros seguramente también pero bueno si ahí pone que es más resolución más resolución la verdad ya se ve muy bien antes antes se veía bien y ahora también os enseño un poco el entorno antes de comenzar con las mesas aquí aparecen los logros como podéis ver sólo tengo tres por aquí supongo que más logros también pero no tengo ninguno ya que ya os dije jugué 20 minutos aquí esto se puede intercambiar vamos desbloqueando cosas la verdad tengo desbloqueados poquísimos entonces sólo tengo este que puesto aquí el el mítico stormtrooper que son los que más puntería tienen del universo y bueno aquí podemos poner los carteles está muy guapo porque es de la película del cine con los créditos ahí los podemos poner desbloqueando lo en las mesas y aquí el emperador palpatine una cosa también importante que quiero mostraros es aquí podemos elegir el lado que queremos ser del lado luminoso o del lado oscuro yo siempre fui más de los id que de los jedi vale así que no me funéis por esos comentarios de qué lado estaríais yo le voy a dar lado oscuro lo podéis cambiar en cualquier momento pero en este caso el lado oscuro de la fuerza supongo que por eso tengo allí el el ogro ese de la pirámide pero vamos a darle eso y ahora sí bueno aquí tenemos un sofá super guay aquí vemos que es yo creo el mundo real o un planeta pero supongo que será mundo real y esta es nuestra casa de de friki de star wars vale somos muy frikis nosotros no de star wars pero somos más otakus pero otakus de los que se duchan no quiero comentarios de esos de toda la vida que los otakus se duchan obviamente no todos pero también la gente no otaku hay gente que no se ducha no se puede subir vale esto es simplemente decorativo y nada vamos a empezar a bueno aquí también podemos vale aquí también podemos poner pues cositas que vamos desblocando no tengo nada actualmente así que ahora de momento nada aquí en las tonterías bueno esto tampoco para creadores de contenido mal porque esto es las canciones la banda sonó y tal que está muy guapo pero para youtube no y aquí las puntuaciones los mercados para picaros con vuestros amigos y poner aquí lo médico vale vuestros amigos o a nivel mundial que esto es un loco loquísimos a un bus esto es una locura pero bueno vamos a probar las mesas vamos a probar las tres que yo probé vale porque y considero que están muy guapas y os los quiero mostrar, la primera va a ser esta, la segunda va a ser esta, que está súper grande, es como más ancha y la tercera va a ser mandaloriano, ¿vale? el orden puede variar pero esas tres, si queréis que probemos todas estas, pues nos ponéis en los comentarios y ahora hacemos un vídeo más largo probando todas las mesas pero bueno, vamos a probar, vamos a empezar con esta que es el lado oscuro contra el dominoso, hay dos modos, el clásico y el arcade, vamos a empezar al clásico y luego ya os muestro el arcade, ¿vale? el arcade se van desbloqueando poderes de la fuerza y demás, y en clásico pues es un modo clásico de toda la vida aquí entra en una pantalla de carga y os vais a dar cuenta que se ve como que vosotros sois muy pequeños y la mesa está muy alta, ¿vale? el truco aquí es agacharos un poquito y en el botón meta, en el botón home de Oculus, bajáis un poco, dejáis pulsado y eso hace que seáis más altos, simplemente os agacháis un poquito y dejáislo pulsado para poner otra vez la la vista bien tenemos ahí al gran Yoda representante del lado luminoso y al emperador Palpatine representando el lado oscuro obviamente, como no puede ser de otra manera aunque me hubiera gustado más dar maula ahí la verdad pero bueno ¿qué hacer ahora? bueno, nuestras manos no se pueden mover simplemente son así a tres, o sea, se pueden mover pero los dedos no ¿vale? pero así que así aquí agarramos ¿vale? tiráramos ahí automáticamente las manos se van a poner un fail pero bueno, no las salvan vamos a pararla para explicaroslo vale se van a poner automáticamente John que mueva las manos van a estar ahí entonces con los gatillos es con lo que controlamos los flippers ¿vale? vamos a dar sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con problemas de cuello ya que aquí hay que mirar para abajo continuamente y si jugáis pues dos horas o tres pues obviamente voy a manquear mucho ¿vale? voy a manquear porque mientras hablo y pienso lo que os digo pues no estoy pendiente mucho de la partida aunque también estoy un poco manco no lo voy a negar no soy un experto en esquímalon que me gusta mucho y aquí pues la verdad que muy buena manera de simular que estás jugando a una mesa de pinball real la verdad que muy bien muy lograda el tamaño es exacto ideal la verdad y bueno a Chesar y a mí nos gustan bastante los pinballs es más nosotros vamos vamos bastante a un bar que es así ochentero y tal aunque nosotros somos la década de los 90 nos gusta mucho lo reto entonces vamos a un bar ochentero que está en Noreña se llama el Prestosu Noreña Principado de Asturias y tienen una mesa de pinball que además la van cambiando cada ciertos meses y está muy guay porque están 50 centimos las partidas y bueno hacen muy buenos batidos y te tomas un batido mientras de oreo por ejemplo de fical mientras te echas una saquilla del pinball y bueno la verdad que estupendo así que recomendadísimo si sois de Asturias o venís por aquí de viaje un muy buen sitio para tomaros a ver y esto está espectacular uno de los proyectos que siempre quise fue un pinball virtual diréis esto ya es un pinball virtual no me refiero a una mesa de pinball real pero en vez de tener todos los circuitos de un pinball real tienen una pantalla que ahí puedes poner hasta 400 mesas diferentes para no aburrirse nunca de ninguna mesa y la sensación pues es bastante buena porque los botones son exactamente originales y todo y eso siempre pero bueno son muy caras así que es un proyecto a largo plazo suscribíos al canal para apoyarnos el que canal crezca y podamos comprar algún día un pinball virtual de momento con esto va muy bien hemos conseguido una multibola ahí maravillosa la multibola siempre hace que ganemos muchos puntos y bueno si queréis es un vídeo explicando todas las mesas y probándolas o que juegue Chesside que es bastante mejor que yo a esto pues nos ponéis en los comentarios y sin duda os haremos un vídeo así un poco más largo probándolas la verdad está muy bien está muy logrado es entretenido y te puede dar muchas horas de diversión me gustó mucho eso de los desbloqueables y lo de subir el poder de la fuerza y tal eso te incita a jugar más y siempre es bueno un juego porque no no aburre no es un juego te voy a echar una partida ya que puedes pero te como que te llama a jugar un poquito más la verdad eso está muy bien me parece que ahora estoy aguantando bastante con esta bola más que con las demás eso sí es mi última bolita así que a ver lo que me dura ahí está la verdad he probado también el gimbal FX2 y está muy guapo también pero las mesas son muy como muy como lo diría así de ciencia ficción y tal que aparecen cosas por dentro moviéndose como si fueran reales y eso eso está guapo pero no te simula una mesa de pinball real ¿vale? son muy fantásticas entonces este la verdad simula que estás jugando a un pinball real está guapísimo esto es de la película episodio 1 voy a ver ahí contra contra la batalla final que me la colaba hemos ganado un millón solo haciendo eso pensé que la colaba estamos durando muchísimo bueno para mí muchísimo 8 millones 3 millones más 4 millones de locos de locos de locos vamos 12 millones pensé que iba a ser una partida malísima y está siendo todo un éxito este juego aún no lo aproches pero yo creo que va a flipar no es muy fan de de Star Wars pero sí que de los pinball si es fan y le gusta así que lo va a disfrutar sobre todo qué guapo está esto madre y esto lo que en meta cuestos también se verá muy bien nada de locos de locos ahora sí que se me cuela no pasa nada con la perdida pero hemos conseguido un montón de pinball mira como viene Palpatine como diciendo has perdido amigo perdido y el Yoda nos ha tocado un Yoda una estrella de la muerte para la estantería debe ser para allí o sea que guapísimo y bueno un disco para la gramola 16 millones esto esto va a costear superarlo así que sí vamos a darle a salir porque si vamos a jugar otra vez empieza con la misma mesa hay que darle a salir para otra mesa seleccionamos mesa y ahora vamos a seleccionar la que os dije que era así grande como esta vamos primero a Mandalorian que es así del mismo tamaño y luego ya os enseño la grande inicia el modo arcade aquí os muestra que puedes desbloquear los poderes de la fuerza que os dan cositas y como se desbloquean pues ahí lo pone vamos a jugar que aún no tenemos nada desbloqueado vale otra vez el truquito ahora se volvió a redireccionar pero otra vez el truquito nos agachamos un poco ahí está se ve espectacular este sí que es más menos realista porque como que sobresale de lo que viene siendo el cristal todas estas cosas pero bastante bien vamos allá oh mira ahí está Mando y ahí está Grogu o Baby Yoda también llamaba ahí está vale aquí controlamos la gravedad de ahí justo ahí veis ahí bueno nos la va a tirar está muy guapo eso esto es a lo que me refería con lo del pinball FX2 que es así muy muy fantástico pero bueno aquí hay mesas más realistas y otras más fantásticas este juego en sus inicios no tenía 10 mesas pero bueno se fue actualizando de manera gratuita no por debes así que está bastante bien que ahora mismo tenga 10 mesas creo que lo he dicho antes pero ya ya lo he perdido me ha costado 8 euros este juego está increíble se va Mando para allá ahora ahora volverá con la bola nice vuelve con la Mando 4 millones vamos 9 millones con la segunda bola vamos 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 la máquina en sí para enterarse uno si no es inglés entonces no es inglés pero está guapo está guapo está guapo esa fue una colada esa mía o sea esa no no fue robada pero bueno pero bueno ya habrá casi de millones que están muy bien a ver si no podemos tener la clave vamos ah no no hubo suerte esos 4 millones estarían bien vale vamos a umbral de los 10 millones yo con eso ya me conformo la verdad uff casi casi me la cuelan ahí vale hay que acordarse siempre de que hay por lo menos 4 flippers en cada mesa uff esa fue directa esa sí que fue nada pues esta fue más más fin de la parcial nos han dado un asaltador antes que es una para la estantería y una mira uy como lo coge que mono mira mira este está durmiendo además estos detalles son guapos se lo han curado 10 millones y medio casi está muy bien le damos a salir y vamos a jugar a la tercera mesa que he dicho que era esta esta está guapísima porque es mira otra en modo arcade por ejemplo que se desbloquean más cosas es mucho más ancha vamos a agacharnos otro poco hay que hacer esto cada vez que tal es muchísimo más ancha esta está guapísima tenemos ahí a Luke Skywalker y como que guapo este vamos a seguirlo ahí está vale si está guapo que te rodee está bien también está guapo y ahí está esperando y vamos a a darle caña esta se ve anchísima se ve muy grande y eso está muy guapo esta sí que no no te simula una una mesa real ya que no he jugado nunca una mesa de pingüer tan grande ni las he visto en persona pero está bien está bien que haya variedad la verdad recomendadísimo este juego si te gusta el pinball aunque no te guste Star Wars si te gusta el pinball 10 mesas de pinball están muy guapos y si te gusta Star Wars ya es que 100% solo por prohibir la experiencia de ver aquí los personajes y tal yo creo que aunque no te guste el pinball merece la pena como ya dije os dejo el enlace de referidos en en la descripción para que tener un 25% de descuento en este juego y si lo compréis desde ahí el enlace de referido es vosotros que recibís el 26% de descuento y a mí me dan 5 euros para comprar más juegos y con ese juego vosotros lo que hacéis es que si dais vuestro código a otra persona o a otro amigo también recibo 25% de descuento y vosotros otros 5 euros en eso consiste el sistema de referidos de meta está muy bien por eso así ganamos todo ahí está uff pensé que se me colaba esto está muy bocado porque tiene bastante poco hueco entre los dos flippers aunque ahí a la derecha la verdad que se puede guardar pero bueno por el medio no eso está guay espero que me escuchéis bien ya que he bajado los efectos pero si no se escucharán bastante bastante los efectos van muy bien no hay nada de input lag en cuanto le deis al botón el flip de la reacciona y eso está muy bien es que nada de locos este juego recomendadísimo fue una compra maravillosa y ya sabéis que siempre podéis devolver los juegos si compréis un juego de meta y no os gusta jugáis menos de dos horas o pasan menos de quince días es decir hasta el día catorce podéis solicitar el reembolso desde la aplicación del móvil sin ningún problema entonces no os preocupéis en tener miedo o sea no tengáis miedo en comprar un juego y probarlo porque se puede hacer yo este obviamente no lo voy a devolver que es una pasada y no quiero tener pero os lo reembolsan ya sabéis jugar menos de dos horas o que no hayan pasado más de catorce días bola tres vamos a hacer menos puntos vamos un millón a ver hay mesas que es más fácil hacer puntos que otras eso todo el mundo lo sabe aquí vamos bastante mal y luego haces algún evento por ahí por aquí por la mesa que dice que hay muchos puntos y no sé por qué quedó ahí la bolita un poco pilladita pero bueno aquí nunca queda pillada lo bueno de que sea todo digital acaba de sonar ahí Chewaka grande Chewaka si llegamos a tres milloninos ojalá de sur pero si os suscribís poco a poco podré crecer el canal y si os está gustando este vídeo y queréis que traigamos más vídeos de la red virtual darle al botón de like para que nos demos cuenta que os molan estos vídeos y y así pues los hacemos con más ilusión ya que bueno como todos los creadores de contenido hay vídeos que bueno que se suben a ver si os gustan simplemente vamos a probar a ver si os gustan este contenido y hay vídeos que sabemos que os gustan entonces ya los logramos durante el tema de la red virtual aún no sabemos si os gustan mucho ahí está vamos bien vamos bien vamos dos millones y medio es la última bola pero así llevamos a esos tres millones y bueno récord histórico como para no esto está guapo esto no no lo había visto vale no sé qué dice la he liado pero acabo de flipar con esa nunca había visto eso acabo de flipar supongo que le he dado a salir sin querer pero está muy guapo está muy guapo no sabía que había esas funciones o sea ha mejorado el juego ahora mismo muchísimo y hemos llegado a los tres millones y justo llegan los tres millones y vale mira como está bastante logrado se parece mucho al actor vale nos han dado este bueno hay look vale tres millones ciento seis mil doscientos veintidós vamos a darle a salir y está muy bien la verdad que que está espectacular ya hemos jugado las tres mesas que hemos dicho para que nos alargue mucho esto bueno vamos a ver si conseguimos algún alguno más mira si hemos conseguido este va a quedar ahí guapísimo y no aquí no vamos a ir ahí que hemos conseguido cosas para la estantería las vamos a poner en este espacio a ver este muñeco uy que guapo está y aquí vamos a ahí hasta la muerte y por aquí pues yo que sé a ver si hay algo más no no tenemos más juguetes tardamos en en conseguirse la verdad y bueno vamos a salir de aquí para que nos deje caminar no es que nos falta algo sí aquí esto para tener decorado ya casi todo no tenemos nada no tenemos nada todavía ya lo tendremos ya lo conseguiremos gente y nada ya sabéis aquí los marcadores esto de Star Wars está guapísimo aquí podemos poner más cosas a ver si hemos conseguido algo no ojalá las espadas estas losables láser pero no pero bueno ya sabéis si os gusta este juego darle like suscribiros vamos a ir con ahí está tú que opinas se tienen que suscribir es un peluche pero pero muy bien muchas gracias por ver el vídeo si llegáis hasta aquí os agradezco muchísimo que lo hayáis visto por aquí aparecen dos vídeos que pueden ser de gusto y interés y por aquí en el medio para que suscribáis al canal por favor suscribiros que nos hacéis un gran favor y es gratis así que nada sin más dilación gracias de nuevo y hasta el próximo vídeo adiós